Vine con el González a darle duro a la base Pa' que sepa cómo se hace con mis plumas Le doy lesiones nada más pa' que guache Nacido en Ciudad Juárez el mes que me vio crecer Fumándome otro blonde Esa lady me hace perder el control Fúmele, fúmele, fúmele Que no le importe si explota el pulmón Bien alucinado escribiendo otro rolón Siento que me voy pero aquí me quedo Para seguir cantando y lo que ando con los delguero Se me mirarán los ojos bien pinches colorados Pues siempre me encuentro viajando junto con mis vagos No me bajo del barco, con mi estilo te ataco No me agüito aunque no tenga ni pa' un taco Todo va a llegar de rato Por mientras que hay galepa donde cantoñamos Pa' que guache que siempre la pasamos Alocados, marihuanos con el tramo bien tumbado Celebrando esta vida Celebrando esta vida Esta vida Que siempre va de bajada y de subida Es el chocis ya Ahora en Ciudad Juárez andamos representando Este es un claro ejemplo que nosotros no estamos jugando Si no sabe que rollo carnal no venga A tirar que mis vatos locos y yo venimos de un lugar Un lugar donde nos acepta la hipocresía Y si alguno de ellos traicionaba Consecuencias las sabría Pinches malvibrosos Toda su envidia ya la veía No hice nada a la vida Solitos los castigan Para que me preocupo mejor lo enrolo Ponchate unos cuantos que esta vez no vengo solo Es el Gerson el que me acompaña desde el norte Carnal no te preocupes que yo pago el importe Pa' que guache hasta donde es que estoy llegando Estoy seguro que todo lo que hago será un legado No me estorbe en mi camino Mejor háganse pa' un lado Egoísta no pero por mi mismo lo estoy logrando Pa' que preocuparse mejor saca la siguiente cagua Que esta vez no nos vamos hasta que sea de mañana Pasando el rato al lado de todos mis panas Yo pongo la wit y tu pon las sábanas